Es hermoso, esa chica está ahí. Mira, es famosa, dos cámaras. ¡Suscríbete! 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 ¡Hey! 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 ¿Quiere se sacaron la Tracruza? ¿Cómo se sacó? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que es tanto! ¡No me tengo es tanto! ¡Por bingo! ¡Nadie se hace la pena!